Batalla campal en Caracas. Manifestantes enardecidos respondían con piedras y botellas a la derremetida policial y militar. Desde las 4 o 5 de la mañana como han trancado todos los accesos y retrasado el ingreso a la ciudad capital. El enfrentamiento se dio cuando un grupo de manifestantes exigió que los dejaran marchar hasta la Asamblea Nacional para reclamar contra las sentencias inconstitucionales del Tribunal Supremo. Un gran despliegue de seguridad evitó a toda costa el avance de los ciudadanos, quienes también fueron repelidos con chorros de agua. La tensión aumenta con el paso de los días. Estos hechos suceden un día después de que civiles armados atacaran por sorpresa a diputados frente a la Defensoría del Pueblo. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia rectificó las dos sentencias que despojaba a los diputados de su inmunidad y quitaba todas sus potestades al Parlamento, la oposición dice que seguirá en la calle en contra de lo que llaman es un autogolpe. Y la calle seguirá siendo pieza fundamental de esta estrategia opositora que exige un calendario electoral, lo que para el gobierno no es más que el intento de sacar a Maduro por la fuerza del poder. En Caracas, Venezuela, Elie Angélica González, Primer Impacto. Gracias por ver el video.